Pero en cualquier caso, para conseguir subvenciones y para conseguir potenciales inversiones, hay que mejorar la imagen de la ciudad. Hace unos años se nos salían los telediarios Alcayiz por elementos como ese gran piloto que ha perdido Ferrari, que fue multado por la Guardia Civil. Y bueno, pues ahora hay otras actividades como pueden ser jornadas de periodismo. Que en principio, bueno, pues todos entenderán que es un cierto cambio de imagen. Yo entiendo que les preocupe la política de comunicación del ayuntamiento y además la personalicen en mi figura. Pero bueno, yo este verano he visto una nota de prensa de una concejala del ayuntamiento de Alcayiz con una desbrozadora. Imagínense lo que haría si pudiera salir en la tele. Es decir, que si a la mínima ocasión se ha hecho una foto con una máquina que debe estar desbrozando un camino, si le ofrecieran una mayor visibilidad de lo que serían capaces ustedes de hacer. Por lo tanto, no sé muy bien dónde está el problema en que el alcalde de Alcayiz y el ayuntamiento de Alcayiz estén en los grandes debates nacionales. Es decir, que cuando se habla de la España vacía, que es un tema muy recurrente, se pregunte qué es lo que piensa el ayuntamiento de Alcayiz sobre esos temas. Que antes, como señaló el portavoz del Partido Socialista, salíamos por otras razones. Ahora por lo menos salimos por razones positivas y yo creo que es algo que nos debería alegrar a todos. Luces, cámara y acción. Podría ser una frase que se le podría atribuir a este alcalde, ¿verdad? Un alcalde con una cámara detrás a todas horas. Utilizaron un desastre que ha condicionado sobremanera a las arcas municipales, emponzoñando el clima político, el clima de la ciudad y yendo a degollo político. Tan grande y descarado como vergonzoso. Ustedes prometieron soluciones y cuando me refiero a ustedes no digo a usted, señor Urquizu y su grupo. Me refiero a todo el resto del grupo que está asentado en el pleno que forma parte del pleno del Ayuntamiento de Alcayiz, incluido el Partido Aragonés, que antes ha nombrado qué soluciones había. Yo le pregunto ahora qué soluciones reales han podido dar a sus vecinos. ¿Qué soluciones han materializado? Porque ustedes, el resto de grupos, estaban detrás de una pancarta de un lema que decía que queremos lo que teníamos. En cuanto a infancia y juventud, nos sorprendió la reinauguración del Centro Joven, porque esto ya estaba inaugurado. Pero bueno, luego, viendo el contenido, vemos que la cosa va, en cierta manera, por una ideologización de las instituciones. Y lo digo porque ustedes tienen una máxima oponencia de toda ley, que es la batalla de las ideas, de la moralidad. Y en eso están también en Alcañiz. Porque nos parece bien que el alcalde de Alcañiz salga constantemente en los medios nacionales. Eso quiere decir que tiene algunos contactos relevantes en Madrid, que tienen bien en cuenta sus opiniones, o bien que les ha dado audiencia en otros momentos en los que usted tenía otros intereses. Pero vamos, esto nos parecía perfecto si por salir en la tele tuviésemos el hospital de Alcañiz finalizado, o en caso de finalización, o con las obras en marcha, porque ahora mismo lo tenemos paralizado. O por salir en la tele, grandes empresas o proyectos importantes, esos que vienen, que tienen 50, 60 puestos de trabajo, que normalmente vienen de la mano del gobierno de Aragón, se asentarán en Alcañiz, en vez de localidades cercanas. Ahora mismo vemos que Andorra va a ir a una fábrica de pellets, en Urrea una planta de fertilizantes, en Egea el Bonaria, Amazonas-Aragoza, la red de información de Renfenteruel, el matadero alemán este que va a ir a Calamocha. O si por salir en la tele, empresas que ya estaban asentadas en Alcañiz, no se marchasen de nuestra ciudad. Y sabe usted que le estoy hablando, por ejemplo, de la empresa Magma. Si por salir en la tele, la tan demandada A68, llegase a Alcañiz o incluso llegara a dar la salida al Mediterráneo por Vinaroz. O si por salir en la tele, tuviéramos más turistas visitando Alcañiz y disfrutasen de una ciudad verde, limpia y con un atractivo turístico para poder ver, en vez de tener que marcharse a otras zonas porque la oficina de turismo no está abierta. De todo eso, señor Urquiz, no comemos. Parece que como tenemos un alcalde que sale en la tele, ya no tenemos problemas en esta ciudad. Pero es que entraron como un elefante en una cacharrería. Exactamente igual que el anterior alcalde. Criticando la anterior gestión y al final han ido viendo día a día que no es tan fácil como lo pintaban en campaña electoral. Ahora son los ciudadanos los guarros. No tienen nada que ver con la gestión que hace en este ayuntamiento. Pues mire, los guarros son cuatro y hay que concienciar y limitarles. Usted, señor Urquiz, tiene poco de diálogo y simplemente recurre a la oposición cuando ve que la noticia va a salir en los medios, incluso a veces ni eso. Mi experiencia con la figura del alcalde, estas dos legislaturas, la verdad es que han sido bastante parecidas. Pero bueno, es que incluso algunos de sus concejales se enteran a la vez que nosotros, por la prensa, claro está, de muchas de su gestión. Se ha dedicado a una guerra de egos para ver quién tenía más mérito cuando a los alcañizanos lo que realmente nos importa es que se ha conseguido. No hay que tirar piedras a todo lo que trabaja con un buen fin para alcañiz, porque han podido trabajar igual o más que usted para llegar a esos logros. Y lo único que puede conseguir es que si cambia el panorama nacional y todo lo lleva usted a nivel personal, en vez de hacerles partícipes a todos los grupos, dejen enemigos en el camino y se puede llegar a quedar solo. Que la realidad de alcañiz es que ha cambiado de aprobar declaraciones institucionales en materia de igualdad y meterlas en un cajón a aplicar lo que se aprueba en esas declaraciones que todos los años se venían aprobando en el 25 de noviembre y en el 8 de marzo. Voy a comenzar con Eduardo, con el Partido Aragonés. Me imagino, no sé si decírtelo a ti o quizá a la compañera que te ha escrito esa parte del discurso, es la segunda vez que me habéis llamado consejal comodín. Y sinceramente me parece una falta de respeto. Si por transversal queréis decir comodín, lo entiendo. Pero algunas trabajamos y nos implicamos por motivaciones políticas y no personales. Entiendo que les sea difícil de entender. Yo no necesito trabajar a cambio de una foto. Lo hago porque creo en este proyecto político y por eso trabajo mucho en equipo y mucho más detrás que a pie de foto. Además, esto le suena al PP. Además, llevaban ellos un proyecto, me pareció fabuloso. Era la marca de estanca. Lo que pasa es que se quedó en Aguardeborroja, como el que dice. Invertir a un ciento y pico mil euros en un milio promocional era muy bonito, pero se quedó en nada. Entonces, bueno, con Ignacio lo llevamos a confederación. Era un proyecto que sacó la Sociedad Deportiva de Pesca, en el cual incluía la zona de embarcaciones, la zona de baño, la zona de aves y la zona de pesca. Prácticamente como la marca de estanca. La confederación la ha visto con muy buenos ojos. Estamos trabajando en ello. Van a venir aquí, lo vamos a visualizar y empezaremos a trabajar. ¡Gracias!